¡Hola Matos! Estamos reportando desde aquí, desde Las Vallartas, mis amiguitas y yo. Venimos, nos venimos de vacaciones de esta Semana Santa con toda la familia. Mi nombre es Lalicha. ¿Qué? Y mi amiguita de este lado, ¿cómo te llamas, Manta? ¿Y de dónde vienes? Fernanda de aquí. Fernanda, y de este lado mi amiguita es... África de Guadalajara. ¡Manta, África! Desde Las Tepic, Manta. Híjoles, Manta, yo les voy a hacer unas simples preguntas de cómo se la están pasando aquí en el Palladium. Nada más me tienen que decir, Manta, ¿tú ya conoces el miniclub? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó cuando fuiste a Manta? ¿Qué te gustó? A ver, cuéntame, ¿cómo te la pasaste ahí? ¿Qué hiciste? ¿Bailaste? Hiciste muchas cositas, ¿verdad? Te la pasaste luego y tú no la has visitado, pero sabes que tu hermanita se la pasó re bien y va a ser mañana o al ratito. ¿Sí o no? A ver, ahora tú que no la has visitado, tú cuéntame, ¿cómo te la estás pasando en la albergia de Pan? Tú estás de aquel lado, ¿verdad? En la albergia de Pan. Manta, cuéntame, ¿cómo te la has estado pasando de aquel lado? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que piensas de Palladium del otro lado? Muy bien, está muy divertido ya que para los niños es una albergia de Pan. Ajá, y también albergia de Pan está muy, muy divertida en la albergia de Pan. Muy divertido ya que para los niños es una albergia de Pan. Un tobogán grande, un tobogán grande, un tobogán grande en el que se avienta la silancio. Ok, bueno, pues me agrada mucho saber que les está gustando Palladium. Muchas gracias por habernos ayudado a contestar estas sencillas preguntas. Y van a, van a, me van a ver en la tele, mantas, vamos a ser famosas, ¿eh? No se olviden de mí. Yo soy la Licha, ¿cómo? Aquí, reportando desde las vallartas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!